Hola, te quiero contar de una aplicación buenísima, se llama OneFootball, la puedes descargar por Android y por iOS Así seguir a tus equipos favoritos, selecciones favoritas, competiciones favoritas Como la Champions League, Copa Libertadores de América, Clasificatoria Esclatán O Copa América 2021 Así mantenerte al tanto de todo lo que está pasando y lo mejor que es tiempo real También puedes ver los partidos de la Bundesliga HD online gratis Aquí en la cancha con bomba alerta de documento 100% Descárganla, te dejo el link en la descripción Estamos de vuelta en otro capítulo de En la Cancha con bomba alerta El día de hoy analizaré Clasificatoria Esclatán 2022 El partido entre Ecuador vs Perú Que todos daban por muerto a Perú y favorito a Ecuador Y hice la previa y les dije que se podía ganar Pudiendo corazón, dejando todos en la cancha como unos guerreros Y fueron unos guerreros los peruanos, los felicito Aún tienen posibilidades de clasificar Muy bien, Gareca los cambios también Y como jugaron cada jugador Jugaron distinto a lo que venían haciendo Contra Colombia, contra Chile Ahora salieron con pasión, con garra Y con el toma chocolate, paga lo que debes Toma chocolate, los tenía locos a los ecuatorianos que están agrandados Porque en la previa, en los comentarios Todos me decían imposible que Perú gane allá a la altura El Quito Sí, todo es posible cuando uno le pone pasión y corazón Así que, felicitaciones a Perú Vamos a partir por Perú Galese Extraordinario Ese es el galese que se necesita Como dije, el otro partido andaba con guantes sin dedo Este partido, espectacular como se le golpeó ¡Pum! Quería ser campeón del mundo Después otro ¡Pah! La sacaba lejos Estuvo un remate ¡Pum! La sacó también ¡Figura! Un crack Este partido Porque yo analizo por partido Muy bien Después por la banda derecha Advíncula Esa es la posición de Advíncula Galega se comió a la banda derecha Extraordinario Con carácter Con actitud Hizo un gol Buena condición física Espectacular el partido de Advíncula ¡Un rayo! ¡Míganlo! Después Ramos Que no había tenido un buen partido Y Abraham tampoco Contra Colombia Ahora se afirmaron Estaban cabeceando Saltando Porque los ecuadreros son altos Y saltaban con todo Metiendo con todo Abraham y Ramos Los dos centrales Felicitaciones Porque jugaron con el alma Con el corazón A veces un equipo Técnicamente Es mejor Pero cuando uno le pone López Muy bien Saliendo por esa banda Marcando por esa banda No dejaban Que llegaran a línea En el fondo Los ecuatorianos Muy bien Tapia Que partidazo de Tapia Ese es el Tapia Que necesitan Se ganan tres partidos Seguidos Se meten arriba Perú Pero eso va En la convicción Que tienen que tener Por eso yo Hice un programa De media hora En la previa Alentando a Perú Bien Tapia Felicitaciones Centralizado Como eje Metiendo Bien Yotún Un partidazo Se comió la cancha Se comió la cancha Estaban muy bien Físicamente O sacaron Más físico Porque tenían Ganas de ganar Ganas de ir al Mundial Y no quedar eliminados Porque un empate Quedan fuera Pero Perú Tiene que sufrir igual Porque después Le se dan un gol Pero ahí vamos a ir con Ecuador Después Cueva Qué partidazo de Cueva Moviendo Teniendo el balón Conmigo Toma chocolate Paga lo que debes Teniendo el balón La tenencia del balón Ahora no les quemaban El balón Ya estaban de visita Muy bien Cueva Por este lado Que hizo un gol Con un pase de La Padula A los 62 Que se jugó Un partidazo La Padula Gran centro delantero Tienen Juega Peña No se vio mucho Pero tácticamente Estaba bien parado Para que no Ingresaran Los ecuatorianos Fum Por el centro Estaba por aquí Peña Por ahí Carrillo Que a veces Se cambiaba De banda Para el lado izquierdo Bien Carrillo Dejó todo En la cancha Marcando Metiendo Llegando Línea de fondo Aunque no le salieron Las cosas Seguían metiendo Nunca bajaron Los brazos Los peruanos Felicitaciones La Padula Arriba Espectacular Gran jugador Inteligente Para jugar Porque en el gol El primer gol A los 62 De Cueva Él podría haber hecho Otra jugada Y tuvo las frialdades Se cayó El central De Ecuador Justo En el timing Para que no quedara Offside Para Cueva Pum Golazo Felicitaciones A Gareca A todos los peruanos Que celebren Este triunfo Que muchos peruanos Me decían En la previa Que no les Causara Falsas Expectativas Porque ya estaban Eliminados Del mundial Yo les dije Que no No estaban Eliminados Del mundial Se jugaban Con el alma Y con el corazón Y así lo hicieron Ahora vamos A ver con Ecuador Hola a todos El día de hoy Aposté En un gran sitio Llamado Uno por B Me encanta Especialmente La sección De apuestas Deportivas El día de hoy Les dejo Aquí Mi apuesta Es un sitio Confiable Con pagos Garantizados Y probabilidades Increíbles Sigue el enlace Y regístrate Con mi código Promocional Bomba Y gana Hoy mismo Verarco Domínguez Muy mal ¿Por qué? Porque en el segundo gol De Advíncula Le pasó lo mismo Que Contra Brasil Como que No ataja bien Como que Se le pasa Así que Muy mal Domínguez Para la casa Después una línea De cuatro Pelaza Arbolea Arregada Estupiñán Buenos jugadores De fútbol Pero Por aquí Lo marcaba Advíncula Muy bien Peña también Carrillo Arregada No pudo hacer nada Porque La Paula Se movía muy bien Muy inteligente En los movimientos La Paula Estupiñán Si llegó A línea de fondo Y sacaba centro Pero Se encontraba Con Advíncula Que El día de hoy Estaba con los dientes Afilados Daba susto Uno Le miraba La cara Estaba metido En el partido Así Voy a ganar 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 Así Así se juega el fútbol Con jugador Advíncula Al suelo Medió el partido Cantando su himno Nacional Con todo Muy bien Estupiñán Que es un gran Ler del izquierdo No pudo Después Pelaza No subió mucho Que después fue Sostenido por Preciado Lo mismo No fue mucho Lo que pudieron hacer Porque estaban Mediéndolo Pero hay Y Ecuador Confiado Con nueve puntos Que Ecuador Siempre parte bien Y después Empieza a decaer Después empieza a decaer Siempre le pasa Lo mismo A Ecuador Se agrandan Después De volante De contención Méndez De Orlando City Que no me gustó Su cometido Porque no tuvo El control del balón Porque Perú Tenía el tiki-taka No Ecuador 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 Intentaba llegar Con centros largos Pero estaba Galece Que salía De verdad No Dubitativo ¡Pam! Con los puños Como dije Gran Adquiero el partido El partido de hoy Ya Después Moisés Caiseo Que es un gran jugador Que se come en la cancha No se vio tampoco Porque Tapia En mitad de la cancha Metía 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 Ya Por este lado Mena Del León Gran jugador De fútbol Zurdo No pudo Este partido Que es un gran jugador De fútbol No se vio Por este lado Estaba López Que lo marcó Muy bien Y Cueva Ayudándole la marca También Cueva Y Cueva Teniendo el balón Aguantándolo Inteligente Para jugar Cueva Después tenían A Jordi Caiseo Que después Entró Plata Pero tarde Plata hizo un gol Y un gran jugador De fútbol Llegó en la banca Alfaro Lo perdió Alfaro este partido Y mata Echar la técnica Porque los jugadores De Ecuador No salieron con pasión Estrada Del Toluca Se movió Por el ataque Pero estaban Estos dos centrales Abraham y Ramos Muy metidos En el partido Metidos en el partido Concentrados Al máximo Muy bien Por acá Lleguían a Catabalí Nada tampoco Por ese lado Lleguían a Astupiñal Y Catabalí Los dos no pudieron Con Addícula Se los copió Addícula Y Después Obviamente Empezaron a hacer cambios Perú Inteligente Los cambios De Gareca De sacar A Peña Y meter Aquino ¿Por qué? Porque Aquino Tiene buena condición física Para meter Y aguantar El marcador Porque está Complicado El partido No es fácil Ganar En Ecuador Así que Se acuerdan Un partidazo Un partidazo Perú Me alegro Mucho Porque tengo Muchos suscriptores Peruanos Son muy respetuosos Así que Es el UFO Para todo el país Perú Bueno Ese ha sido El análisis Del día de hoy De Jean-Pierre Pombalé Que se pide Con mucho afecto A todos los suscriptores En la cancha Pombalé En la cancha ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias!